Hemos conversado con diversos sectores de la sociedad acerca de la polémica que se ha generado tras el cobro de las credenciales a los medios de comunicación para darle cobertura periodística al fútbol nacional. Según el presidente del INDES, este tipo de decisiones deben tomarse con mente fría. Y más, cuando en nuestro fútbol existen dirigentes que no demuestran credibilidad ante la afición. Yo creo que se ha afectado el deporte porque nuevamente pasa porque los dirigentes nuestros no generan credibilidad ni generan la confianza que el aficionado debe tener para acercarse a los escenarios deportivos. Hay que trabajar de manera conjunta para mejorar el espectáculo. Y en eso los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, son grandes aliados del deporte. De tal manera que yo creo que lo mejor es sentarse, hablar y ver de qué manera las dos partes puedan ayudarse. Por otra parte, el diputado Rodolfo Parker califica de absurda la medida de la primera división de nuestro país al cobrar a los medios de comunicación que son un gran apoyo al deporte. Eso es inaudito y de por sí insostenible. Decir, quien haya tenido semejante ocurrencia, eso no es sostenible. ¿Cree usted que es un atropello a la libertad de prensa? Absolutamente. ¿Cómo se te va a estar cobrando a los salvadoreños por tener acceso a la información? Si los periodistas solo cumplen un rol instrumental de llevarles la noticia al pueblo, es lo que está ocurriendo y en este caso es el deporte. Es una grosería. Consultamos al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador acerca de la afectación a los medios de comunicación. Según Coronado, ambas partes pueden salir dañadas con el decreto y los aficionados, ya que existe el derecho a la información, que en este caso se vería violado. Esa afectación al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la sociedad en general. Y aquí yo creo que aquí sí nos compete ahora mismo hacer ese llamado también a ambas partes, de todos modos que se pongan de acuerdo, porque aquí están afectando en principio a la sociedad en general sobre ese derecho a estar informado. Independientemente del tipo de información, en este caso es información deportiva, en un momento determinado puede llevar a una decisión muy empresarial de los medios de comunicación a no darle cobertura al espectáculo, que por cierto es malo el espectáculo que ofrecen los equipos de la primera división. Para un exdirigente de la Liga de Fútbol de nuestro país, la decisión tomada por los equipos de la Liga Mayor podría revertirse, pues la publicidad y los aficionados podrían alejarse tras no ver el apoyo de los comunicadores. Aparte que el espectáculo es de baja calidad. Creo que con esto, más que un beneficio económico que pudiese percibir que no es mucho, en relación a lo que los medios le aportan al fútbol salvadoreño. Si ya de por sí los espectáculos no se llenan, ni aún con todas las promociones que se ponían, ni aún al 3x1, habían combos familiares, la gente no llegaba a los espectáculos. Y la única forma de poder darlos a conocer era a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, con esto dentro de mi óptica, creo que lejos de beneficiar económicamente, lo va a repercutir porque se va a revertir. Lo que va a pasar es que los medios no le van a dar cobertura al poco espectáculo que en este momento están rindiendo, y creo que es una medida que le debería de pensar muy claro a la federación. En horas de la mañana, Club Deportivo Águila emitió un comunicado oficial en el que dan su apoyo a los medios de comunicación y los invitan a darle cobertura de manera gratuita al encuentro de este próximo sábado por la Jornada 5. Con este comunicado oficial de Club Deportivo Águila, quedó entrever que la decisión de cobrarle la credencial a los periodistas no fue unánime. Desde San Salvador, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.